Seguramente has escuchado hablar de Pau Patrol Bueno, hace dos años ¿Cómo? ¿Dos años? Sí, tengo todo anotado aquí, ¿no? Impresionante Robé algunos de sus coches Hoy robaremos todos los coches de Pau Patrol Creo que estoy en la ubicación correcta Porque miren a nada más y a nada menos Quien me encontré Está como arriba de la mesa, ¿no? Está arriba de la mesa La verdad es que no le quiero hacer daño Porque lo que quiero hacer es robarme su vehículo Porque recordemos que Ryder tiene su propio vehículo Y creo que es una motocicleta Y ahora, pues yo sigo caminando, ¿no? Sigo caminando por aquí hasta encontrarme el vehículo Que en efecto, ahí está el primer vehículo Eso es impresionante Ok, creo que podría ser bastante fácil robarme el coche Vamos a ir hacia allá De hecho, voy a pasar como por una persona normal Tranquilamente por aquí Voy a subirme a la motocicleta, por favor Que no haga ruido Uy, poquito ruido No pasa nada, no pasa nada Vámonos Antes de que venga Ryder Salimos de aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos, Ryder me está siguiendo Oigan, no es tan rápido La moto es rápida La moto es rápida Me escapo de aquí Ryder viene en camino Viene justamente detrás de mí Viene corriendo, ¿eh? Creo que está enojado Acabo de robar el primer vehículo Vean qué impresionante ¡Wow! Chicos, el siguiente coche va a estar impresionante Que de hecho no es un coche, ¿eh? Y de hecho creo que ya lo estamos viendo Está ahí al fondo Ok, la policía está ahí Creo que ya tengo mi plan Creo que ya tengo mi plan Uy, ok, ok Me voy a agachar Tranquilamente No me ve, no me ve No me vio No me vio ¡Oh, impresionante! Ok, he logrado bajar del muelle Y ahora simplemente me voy a ir por aquí Y voy a lograr saltar Aquí no me ven, ¿verdad? No me ven ¡Uy, perfecto! No me vieron, no me vieron Esto está increíble Y ahora simplemente bajo por aquí Y tengo el coche Así que vamos a subirnos Antes de que sea tarde Y así conseguimos El segundo coche de Paw Patrol Vean la diferencia Con un botecito normal, ¿no? Y ahora nos marchamos de aquí La policía nunca se dio cuenta Y tenemos un segundo vehículo Que, oigan, me gusta, ¿eh? Me gusta, se ve genial Estamos llegando al área Por favor, que no me busquen La policía Voy a aterrizar justamente por aquí Ok, está súper bien Vamos a aterrizar ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡No, no, no, Franky! Supuestamente es por acá Vamos a ver si es cierto De hecho este avión Lo están preparando para salir Ok, está cerrada la puerta Pero el avión que está justamente por acá Es el que están preparando para salir Y supuestamente están utilizando Uno de los vehículos de Paw Patrol Para esta misión Así que debo de empezar A hacerme espacio Para poder entrar Ok, traigo un bate Espero que nadie se dé cuenta ¡Oh! Vamos al siguiente ¡Uy! Hay un montón de gente Vamos a seguir el camino Vamos Hay algunos pasajeros Solamente tengo que seguir caminando No pasa nada ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, pedrito! ¡Oh, lo siento! Y ahí está el coche De hecho Allá arriba de las escaleras Hay un sujeto Debo de ir hasta allá Voy a ir súper rápido Ahora subimos justamente por acá Y tenemos al sujeto Que me vio Ok, creo que no me ha visto ¿Saben? No me ha visto ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Lo siento Octavio ¡Uy! Le está hablando la policía Le está hablando la policía Al tipo de allá Ya no importa absolutamente nada Debo de robarme este coche Vámonos de aquí Lo siento Pedro Vayámonos Vayámonos de aquí Y oigan Este coche Lo estaban utilizando Para mover cajas ¡Uy! Ya me llevé a Pedro No me lo puedo creer Todos aquí se llaman Pedro, Ignacio, Juan Y acaba Héctor ¿No? Acaba Héctor ¡Oh! Héctor lo siento Ah, no, era este Ah, era el de acá Era el de acá No me lo puedo creer Ahí está Impresionante He logrado escapar La policía aún no me está siguiendo Tenemos tiempo de escapar Todo el mundo De hecho está huyendo Voy a sacar este coche Lo más rápido posible de aquí Vámonos, vámonos El modo sigilo No funcionó De igual manera Me imagino que ya saben De quién es, ¿no? Y de hecho Sería nuestro tercer coche Nuestro coche número 3 Vamos bien, vamos bien, chicos Estoy en el lugar correcto Bueno, en realidad no Allá está el camión Así que debo de encontrar La manera de entrar Sin llamar la atención Que de hecho No, tiene púas No tiene púas Ok, debe de haber una manera Oh, ya, ya, ya Me acordé, ya me acordé Y creo que todos estamos Pensando lo mismo, ¿no? Todos pensamos lo mismo Y pues voy a caminar, ¿no? Si me dicen algo Pues termino con ellos, ¿no? El señor se me queda viendo raro Vean eso Ok, ok, ok Uy, 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 uy Vamos a encontrar Una mejor manera de entrar Que de hecho Todos opinamos lo mismo, ¿no? Que iba a entrar por aquí Voy a seguir caminando Tranquilamente Espero Que no se vaya a romper una lámina, ¿no? Y me caiga Y me detecten Obviamente eso sería lo peor Hay como personas vigilándolo, ¿saben? Uy, miren Ahí está el sujeto Ahí está incluso un perrito Que se parece a Chop Y es más Comenta el nombre de tu perrito Para recibir un corazón Me voy a brincar por aquí Uy, 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 uy Bien, 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 bien Hola, señor Pedro Oh, ¿qué onda? Me golpeó Ahí está Listo, noqueado, ¿eh? Oh, ¿qué onda? No se noquea Ahí está Ok, ahí hay un sujeto Vamos a intentar Prender el coche Y llevárnoslo No, ¿en serio? ¿Unas llaves? Voy a ir por aquí Espero que no me detecte Ningún perrito ni nada Vamos caminando Uh, Oscar Lo siento, Oscar Tenemos que encontrar Las llaves de ese coche Ahí están Uh, uh Ahí están las llaves Bajo por esta parte Ah, ok Adiós Héctor, sí Uh Ahora seguimos con los demás Oigan, hay un perrito ahí Ay, que no me vea Si me ve el perro Es mi final, ¿eh? Si me ve el perro Es mi final Ok, ok Creo que tengo una pelota Ok, ok Ok, me he hecho amigo del perrito Esto es bueno Esto es bueno Miren nada más Le voy a dar el primero rapidísimo Vamos a ver si funciona Ahí está Y ahora el siguiente Uh Tomamos las llaves Y nos marchamos de aquí Con un nuevo amigo Ahora, vámonos de aquí Estamos arriba del vehículo Lo encendemos Y nos vamos ahora mismo de aquí Ok, nadie se ha percatado de esto Bueno, ya, ya se dieron cuenta No puedo creer No me lo puedo creer Tengo que escapar Oigan, ahí viene el perrito Impresionante, ¿no? Me está siguiendo Soy su mejor amigo, ¿no? Soy su mejor amigo Este coche es un 10 de 10 Está, está bastante padre, ¿no? Está bastante bonito, diría yo Este siguiente robo Va a ser súper estratégico Miren, les va a encantar Voy a estacionar mi coche por aquí Voy a tener que subir Hasta lo que es la parte de arriba De este lugar Tomar un helicóptero Me lleve a un siguiente edificio Y robar el siguiente coche Que sería un helicóptero Creo que ya saben De qué personaje es un helicóptero Estamos en el helicóptero Tal cual como se los conté Y estamos viendo ya algunos lugares ¿Sí? Está justamente por ahí Y ahora voy a aterrizar Aquí en el Maze Bank Vamos a aterrizar con cuidado Vamos a ver si lo logro Y se han de estar preguntando Pero oye, Tito Edgar ¿Por qué hiciste eso? Bueno, es que necesito mejor visibilidad Y es que hay una banda Que quiere robar los coches de Paw Patrol Ok, en cuanto haga esto Me lanzo en paracaídas Creo que sería la mejor alternativa Ustedes que harían Vamos, Franklin Recarga Siguiente Y 3, 2, 1 Vámonos Ok, que no ocunda el pánico Que no ocunda el pánico, chicos Tengo todo bajo control Vamos llegando a la zona Vamos a llegar justo al borde Uy, uy, uy Vamos a apresurarnos Ok, la gente se ha dado cuenta Lo bueno es que es una fiesta De igual manera Hay que ir preparados, ¿no? Hay que ir preparados Probablemente alguien quiera terminar con nosotros O probablemente no Totalmente despejado Totalmente limpio Tomamos el helicóptero Y salimos de aquí Con un nuevo vehículo Que sería, de hecho, un helicóptero Qué robo, ¿no? Qué robo El robo del siglo Hasta el momento El que más me ha gustado Deseenme suerte en este robo Porque miren nada más Dónde es En la construcción Que nunca en 10 años Se ha terminado Y es que miren nada más Que hay allá al fondo Es impresionante William se va a caer Oh, ¿qué onda? Me esquivó, eh Me esquivó William Es un peleador profesional Bueno, lo era, ¿no? Voy a seguirme acercando Pobre de William, ¿no? F por William Vamos a ir por aquí Ahí está el coche De bastante seguridad La gente está esperando Para entrar al baño Y solamente Hay un tipo Resguardando El vehículo Que de hecho Es el único, ¿verdad? Todos los demás Son como de cemento Y esto Y como esta gente Está haciendo del baño Lo que voy a hacer Es acercarme lentamente Sin que me vea Octavio Y darle ¡Uy! Tomar el coche Y vayámonos de aquí Ahora mismo Oye, me vio, eh Está como pensando Dice, ¿quién es este tipo? En cualquier momento Van a venir todos corriendo Debemos de salir de aquí Ok, rayos Este coche es bastante grande Es bastante grande No puedo lograr salir Ahí está Porque todo el mundo Está huyendo Oiga, nadie me sigue Todos están corriendo Todos salieron corriendo También yo, ¿no? También yo Todo el mundo corre Vean eso Están llamando a la policía Debo de apresurarme Oh, my God Tengo que cuidar el vehículo Porque si no va a llegar solamente Las llantas, ¿no? No van a llegar las llantas Voy a estacionar esto Justamente por aquí Porque supuestamente Hemos llegado al lugar Correcto Chicos Estoy en el lugar Indicado Mejor dicho La estación De bomberos ¿Saben a qué me refiero? ¿Saben qué coche voy a robar? Seguramente Así que voy a caminar por aquí Voy a encontrar unas escaleras Ok, perfecto Eso es buenísimo Voy a subirlas Ahora mismo Y todo para encontrarme Con el siguiente coche Y creo que se vea Nada más esto Ahí al fondo Lo están viendo Así que ahora mismo Lo vamos a intentar robar El problema ¿El problema? Es que hay un montón de bomberos Creo que me colocaré esto Y lo voy a lanzar Vamos a ver si funciona Vamos, tengo que ser rápido Hay que hacer como que huyan ¡Uy, funcionó! No, no puede ser Así de fácil Voy a ir por aquí Vamos a obtener el coche Oigan, qué fácil fue esto, ¿no? Simplemente asustándolos un poco Y huyeron Y comparándolo Con el tamaño De un coche De bomberos Ay, bastante pequeño Vean esto Le falta medio camión, ¿no? Para hacer uno Como el de GTA V Así que ahora Conduzcamos esto Que oigan ¡Uy! Es bastante rápido, ¿eh? Bastante veloz Diría yo Vean esta locura Es súper rápido Este coche de bomberos Se incendia tu casa Y llegan en 5 segundos Seguramente Es rapidísimo Y este coche Está en una ubicación Un tanto complicada Un poco difícil Diría yo Justamente aquí En la estación De policía Que de hecho Estoy viendo como que Hay camarógrafos, ¿no? Como que están inaugurando Que llegó esa patrulla Hay unos oficiales, ¿no? Con el coche El último coche De Paw Patrol Que debo de robarlo Lo más rápido posible Uy, me está viendo el oficial, ¿eh? Me está viendo De hecho De hecho Me voy a subir a la banqueta Y ahí es donde lo voy a robar De hecho No voy a hacer nada Voy a hacer el robo Más rápido De la historia Pero necesito Una distracción Súper rápido Ok, ok Ya sabía que esto iba a pasar Ya sabía que esto iba a pasar Oh, wow Es altísimo, ¿eh? Es altísimo Ay, 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 ay Está todo Los oficiales aquí Debo de salir Súper rápido Con este coche ¿Cómo? ¿Atravesé un muro? Tengo dos estrellas Debo de huir de aquí Ahora mismo Porque este coche Va directamente A mi garage Vean cómo se ve el garage De Paw Patrol Y con eso confirmo Que hemos robado Todos los coches De Paw Patrol Y hablando de coches Quiero recomendarte Este video Donde paso De un autobús De un dólar A uno De un millón Y si no quieres ver Ese video Puedes suscribirte al canal O incluso dejar tu me gusta O ver este otro video En fin Nos vemos En un próximo video